Hola amigos de ALSW, mi nombre es Carlos Hernández y en esta ocasión vamos a dar continuidad al curso de electrónica básica. Este es nuestro tercer video, aquí en la descripción pueden ver los videos que vimos anteriormente y vamos a dar inicio. En esta ocasión hablaremos acerca del divisor de corriente, el divisor de tensión, para lo cual será necesario tener conocimientos previos, los cuales se abordan en los videos anteriores de este curso. Vamos a comenzar. Primeramente para entrar de lleno en el tema de lo que es el divisor de corriente, el divisor de tensión, vamos a hablar de la resistencia en general. Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de configuraciones, la configuración en serie y la configuración en paralelo. Ahora bien, en este circuito tenemos una fuente de alimentación, tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2. Ahora bien, que caracteriza a este circuito para poder definirlo como un circuito en serie o un arreglo de resistencias en serie. Y es que una terminal de resistencia se conecta directamente hacia la otra y así va sucesivamente, en donde la corriente que está circulando por este circuito es la misma en todo momento. Es decir, en ningún momento la corriente se bifurca. Muy bien, ahora que sabemos eso, vamos a hacer un pequeño circuito como el que hemos venido viendo en los cursos anteriores. Tenemos una fuente de alimentación, una fuente de voltaje, conectada a una resistencia 1 y a una resistencia 2, como la que vemos aquí. Ahora bien, como ya se mencionaba, la corriente a lo largo de este circuito es la misma. Ok, entonces del curso anterior de las leyes de voltaje de Kirchhoff, hacemos una sumatoria de voltajes dentro de la trayectoria, la cual nos tiene que dar igual a cero. Ahora bien, ¿cómo sería la ecuación que describe la sumatoria de tensiones de este circuito? Esto sería, primero que nada, menos el voltaje de alimentación de la fuente, que sería este de acá, V, más el voltaje en la resistencia 1, por la resistencia 1. No, aquí nos cometimos un errorcito, amigos. Es la corriente por la resistencia 1, que es lo que tenemos acá, más la corriente por la resistencia 2. Todo esto es igual a cero. Ok, ahora bien, ahora lo que haremos es pasar este término al otro lado a sumar, lo cual nos quedaría que el voltaje es igual a la corriente factor de la resistencia 1, más la resistencia 2. ¿Por qué? Porque saca un factor común, corriente. Ok, ahora simple y sencillamente lo que vamos a hacer es este término, mandarlo a dividir, nos quedaría de la siguiente manera. La corriente es igual a el voltaje entre la resistencia 1, más la resistencia 2. Ahora bien, llegado a este punto, es importante conocer lo siguiente. A lo largo de todo el circuito, en la resistencia 1 y en la resistencia 2, la corriente siempre es igual. Y por la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, y resistencia es igual a voltaje entre resistencia, corriente, perdón, es igual a voltaje entre resistencia. Sabemos que el producto del voltaje entre resistencia entre resistencia, nos va a dar una corriente, que va a ser exactamente igual al voltaje de esta resistencia entre esta resistencia. Por lo que esta I, yo la puedo borrar y escribir, voltaje en la resistencia 1 entre resistencia 1. O podría también escribir, resistencia 2, voltaje en la resistencia 2 entre resistencia 2. Ahora que me resto este término de aquí, lo mando a multiplicar para acá. Ahora voy a borrar un poquito aquí, para hacer un poco de espacio. Lo voy a borrar un poquito aquí, lo voy a borrar un poquito aquí, lo voy a borrar un poquito aquí, lo voy a borrar un poquito. Lo voy a quedar hasta ahí. Entonces el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje por la resistencia 1 entre R1 más R2. Ahora bien, ¿qué podemos destacar de esta fórmula? Esta es la fórmula del divisor de tensión. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quisiera el voltaje en la resistencia 2? Simplemente borro esto, pongo resistencia 2. Ahora bien, ¿qué sucedería si yo tuviera una resistencia 3? Simple y sencillamente, lo vamos a borrar aquí. Yo tendría que poner más la resistencia 3. Vamos a cerrar aquí en la cajita. Y ahora yo solo tengo que hacerme la pregunta. ¿Voltaje en la resistencia 1 a quién sería igual? Al voltaje de la fuente por la resistencia 1, te lo sumo de resistencia. Si quiero resistencia 2, solo pongo aquí la 2. Si quiero la 3, pongo la 3. Y, mis amigos, eso es el divisor de tensión. Muy bien amigos, ahora pondremos en práctica lo que hemos visto haciendo un pequeño circuito donde yo tengo una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación. Dos resistencias. Esta fuente es de 5 voltios. Tengo una resistencia de 2 ohmios. Y tengo esta otra resistencia de 4 ohmios. Ahora bien, ¿cómo podría yo saber el voltaje en esta resistencia sin necesidad de conocer cuánta corriente está circulando ni nada por el estilo? Pues simplemente hacemos voltaje. Si a esto le llamamos la resistencia 2 y a esto la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje por el valor de esa resistencia 1 entre la suma de las resistencias. El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a 5 voltios por 2 ohmios entre 2 ohmios más 4 ohmios. El voltaje en la resistencia 1 sería 10 ohmios entre 6 ohmios. Y este sería el voltaje en la resistencia 1. Muy bien, ahora veremos qué es el divisor de corriente. El divisor de corriente, para poder introducirnos a ellos, primero veremos qué son las resistencias en paralelo. Una resistencia está en paralelo con otra cuando las dos terminales de ellas se unen. Es decir, este nudo de aquí, o mejor dicho, este terminal 2 de la resistencia se conecta directamente a esta. Y esta de aquí se conecta con esta. Ahí está en paralelo. Ahora ustedes pueden decir cuál es la diferencia con la resistencia en serie. Pues que si yo hago esto, ahora estas resistencias están en serie. Porque solo están unidas por una de sus terminales. Ok, entonces aquí podemos ver un circuito, una fuente de corriente con dos resistencias las cuales están en paralelo. Ahora, algunos aspectos importantes que podemos destacar de esta configuración es que el voltaje es el mismo en todo instante. El voltaje en la fuente es el mismo voltaje que la resistencia y el mismo voltaje que la otra resistencia. Sin embargo, la corriente ya no es la misma. Es el caso adverso al circuito en serie. ¿Por qué? Porque ahora la corriente se bifurge en una corriente 1 y en una corriente 2. Muy bien amigos, ahora veremos en qué consiste el divisor de corriente y de dónde se deduce la fórmula. Primero que nada, lo que haremos será, vamos a dibujar el circuito correspondiente, la fuente de corriente. Tengo una resistencia 1, voy a llamarla resistencia 1 y a ti te voy a llamarla resistencia 2. Ok, primero que nada, la corriente total o la corriente de la fuente va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Llámese la corriente 1, la que circula por aquí, y llámese la corriente 2, la que circula por aquí. Ok, ahora bien, la corriente total va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la corriente 1? Ok, si nos venimos otra vez a la fórmula de ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. Ok, la corriente 1 va a ser igual al voltaje entre la resistencia, voltaje entre la resistencia 1. Sin embargo, sabemos que este voltaje es igual a este voltaje, por lo que no le voy a poner voltaje 1, simplemente voltaje. Más el voltaje entre la resistencia 2. Ok, muy bien. El siguiente paso ahora es que es el siguiente. Voy a poner que la corriente total va a ser igual. Voy a poner 1 entre R1 más 1 entre R2. Sacamos factor común voltaje. Y la corriente total va a ser igual. Ahora hago un solo cociente. Si tengo factor común R1 más R2, entonces eso puede ser mi mínimo común múltiplo. R1 por R2 entre R1 me va a dar solo R2. Por lo que el primer término aquí sería R2 más, el factor común es R1 y R2, se cancela R2, me quedaría R1 aquí arriba. R2 entre R1 por R2 por el voltaje. Ok, voy a borrar aquí arriba para tener más espacio. Ahora lo que voy a hacer es que es lo siguiente. Voy a tomar este término, lo voy a desplazar para acá y este lo voy a desplazar para acá. Por lo que voltaje va a ser igual a la corriente total por la resistencia 1 por la resistencia 2 entre R2 más R1. Ahora bien, ¿en qué consiste el divisor de corriente? Ahora, al igual que en el divisor de tensión, el voltaje va a ser, en este tramo de aquí, el voltaje siempre va a ser la corriente 2 por la resistencia 2. Entonces, si yo quiero la corriente 1, voy a sustituir el voltaje por corriente 1 por resistencia 1 igual a la I total por R1 por R2 entre R1 más R2. Y este término se cancela con este, en donde me quedaría que la corriente 1 es igual a la corriente total por la resistencia 2 entre la suma de las resistencias. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quisiera la corriente 2? Entonces sería la corriente 2 y aquí sería la corriente 1. Ok, y esta formulita de aquí, mis amigos, es conocida como el divisor de tensión. Muy bien, ahora veremos un pequeño circuito en donde pondremos en práctica lo que es la ley del divisor de corriente, mejor dicho. Tenemos una resistencia 1, tenemos una fuente de 1 amperio, una resistencia de 10 ohmios, una otra resistencia de 5 ohmios y vamos a poner una tercera resistencia de 5 ohmios. Ahora bien, de forma directa sabemos que el divisor de corriente consiste en la corriente que yo quiero y eso tiene que ser igual a la corriente total entre la suma de las resistencias, la R1 más la R2 más la R3 y en esta parte de aquí yo tengo que poner la resistencia donde yo no quiero la corriente. Ahora bien, si yo quiero la corriente en este tramo de aquí, yo quiero la corriente 1, yo quiero la corriente 1, entonces yo tengo que poner la suma de resistencias que yo, en donde yo no la quiero. Uy, esto es ohmios, señores. Entonces yo tengo 5 ohmios en esta, 5 ohmios en esta, entonces aquí simple y sencillamente hago 5 más 5. Ok, ahora lo que yo hago es que la corriente 1 va a ser igual a 1 amperio por 10 ohmios entre, aquí abajo tendría 10 ohmios más 5 ohmios más 5 ohmios. Y la I1 sería igual a 10, entre 20, lo cual me estaría dando 10 décimos sería 1 medio, lo cual es 0.5 amperios. bueno amigos esto habrá sido todo por ahora este es el tercer video del curso de electrónica básica los invitamos a ver los videos anteriores los videos anteriores son las leyes de Ohm y las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff y nos vemos en la próxima, muchas gracias y y y y y y